Las compras de pánico han aumentado en algunos lugares. En internet podemos encontrar videos de gente comprando de manera masiva papel higiénico. A medida de que el coronavirus se extiende, muchas personas buscan suministros y artículos como agua, cloro, alcohol, cubrebocas y desinfectantes de superficie, pero no artículos de primera necesidad para hacer frente a la pandemia. Cuando aparecen imágenes de estantes vacíos, la gente siente temo, por lo que comprar se vuelve una necesidad, aunque no se sepa bien qué hacer. Recuerda comprar cosas de primera necesidad y no en grandes volúmenes, pues algunos productos pueden durar hasta un mes y en algunos otros casos se pueden congelar.